Estamos en el piso en este momento con el Ministro de Educación de la Provincia, Juan Pablo Lismájer, y para empezar la conversación, le vamos a preguntar qué opinas sobre este tema. Aquí estás Juan Pablo, gracias por venir. ¿Cómo le va Ministro? Gracias. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, puedo ver un poco este resumen, el video. Sí, 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 bueno, yo creo que allí se trata de brindar soluciones. En este caso, en este caso, son oportunidades. Me parece que es fundamental pensar en llevar educación superior a los lugares más alejados de la provincia. Cuando una persona no puede venir a la educación, la educación tiene que ir a la persona. Concretamente me estoy refiriendo, porque uno habla de las soluciones que puede aportar desde el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Educación tiene más de 40 tecnicaturas, estas son educación superior en universitaria, que permiten no solo en las grandes ciudades, Montero, Concepción, Aguilar, Fama y ya naturalmente la capital, sino que nosotros, por ejemplo, hemos abierto en Santa Ana, perdón, en La Cocha, Matemáticas, hemos abierto en Trancas, Industrias Lácteas, hemos abierto en Enfermería, en Tafil Valle. Creo que se trata de ir ampliando la oferta de formación en carreras técnicas con salida laboral directa, para que la gente en su propio lugar pueda estudiar. Es decir, que cambiar de ciudad, que migrar no sea una obligación, sino que en todo caso sea una decisión, pero que vos tengas la oportunidad en tu propio lugar. Es decir, descentralizar, descentralizar. Claro, los chicos que están ahí, por ahí, lo que piensan es eso, la primera opción cuando tienen que pensar en estudiar es irse, dejar sus amigos, su familia, su casa. Efectivamente. No es solo un tema económico. Yo creo que esto es mucho más que una beca. Es llevar la educación a sus lugares, porque esto es desarrollo local, es identidad y es oportunidad de verdad. Perfecto. Ministro, por otro lado, ayer anunciábamos acá que se está realizando una Olimpíada Matemática que tiene alcance regional, pero no solo de la región argentina, sino también de países vecinos. Y es la Olimpíada Matemática Atacalar, que tiene 500 chicos acá en Tucumán compitiendo, aprendiendo, compartiendo. ¿Cuál es la importancia que Tucumán sea sede de este encuentro? Fundamental en dos aspectos. Primero, es la primera vez que somos sede de un evento internacional de estas características. Hay cinco provincias de la Argentina y tres provincias de la hermana República de Chile. Esto se origina en aquel viaje que conduce el gobernador Manzur, en el que va una comisión, y en ese caso educación, lo que acuerda puntualmente es la realización. Por otro lado, es una celebración de la matemática. Es decir, yo creo que estos chicos son un ejemplo en dos sentidos. Primero, de valores, de dedicación. La matemática requiere mucha práctica, requiere, bueno, persistencia, pero también están mostrando que a los prejuicios hay que romperlos. No es verdad que a los chicos no les guste la matemática, o por lo menos no es una verdad absoluta e indiscutida. Hay muchos chicos que sí. Entonces, ¿qué hay una Olimpíada internacional de estas características? Gratuita. Porque Olimpíadas hay distintas, pero no todas son con igualdad de posibilidades. Y ya puntualmente, bueno, como Tucumano, a nuestros 27 participantes, todo el apoyo. Porque quiero destacar a las maestras y maestros que los preparan todos los días, para la Olimpíada, pero llegan a la Olimpíada, empezaron 10.000 chicos y hoy están compitiendo 27. Es una sana competencia. Pero también mucho a las familias, porque cuando hicimos la presentación de esto en la Escuela Patricia de Argentina, las familias estaban todas allí, y cada chico estaba con la barra de su escuela. Que también, digamos, ya las escuelas se ven involucradas, entonces, ¿qué es lo que pasa? Se va demitificando la matemática, se va haciendo una matemática de la vida real. Entonces, Ministro, perdón, justamente matemática quizás sea, por ahí, quizás un punto un poco más flojo que otras materias en el desempeño de los alumnos tucumanos, de acuerdo a evaluaciones, creo que lo hemos charlado ya en alguna oportunidad acá. ¿Cómo evaluó esta situación? ¿Y qué oportunidades abre el hecho de que se realice una Olimpíada de este tipo? Insisto, esto lo que hace es invitar a una nueva y mejor relación con la matemática. Esto va a mejorar los niveles de calidad, pero a ver, a esto hay que decirlo. Tucumán ha mejorado sus indicadores de calidad en 8 puntos de promedio. O sea, nosotros hemos reorientado el sistema educativo hacia la calidad. Y los resultados se están viendo en dos sentidos. Porcentual, en el que menciono con un pico, por ejemplo, de 14% en ciencias naturales, esto ya es un salto de calidad. Un 1% en matemática, pero hemos revertido la tendencia. O sea, hay otro modelo de gestión que apunta hacia la calidad educativa. Pero luego también en los niveles de evaluación, porque tenemos evaluación provincial, participamos de la evaluación nacional, hemos subado la evaluación regional que hace UNESCO, es decir, de América Latina. Tenemos la iberoamericana con OEI y hemos vuelto a participar en PISA. Somos, junto con Córdoba y Cava, las únicas provincias que se han presentado la evaluación PISA, que es la mundial. Es decir, estamos mejor en los indicadores concretamente, y hay que decirlo, y por otro lado, tenemos más evaluación. Es decir, cultura del esfuerzo. Más evaluación y más preparación para las evaluaciones. Ministro, le hago una pregunta. Nosotros hoy publicamos el diario, contaba un poco lo que está pasando en la zona de Alto El Puesto, después de las lluvias y cómo ha quedado la situación en el lugar, inclusive la situación de la escuela concretamente. ¿Cómo está trabajando el Ministerio de Educación en este sentido? Cerca, a la par, siempre. Esta es la primera prioridad. Protegiendo dos cosas. Por un lado, la seguridad. Allí seguimos las indicaciones de defensa civil. ¿Y cuáles son? Sí. En este momento, digamos, lo que estamos haciendo es, la escuela estuvo un tiempo cerrada hasta que se hicieron las reparaciones que indicaba defensa civil que permitían el dictado de clases. Por otro lado, luego los chicos volvieron a la escuela. Y cuando el camino estuvo intransitable, hasta que se hacían las mejoras, suspendimos, pero nunca se perdieron clases. Esto es lo que quiero decir. Los chicos son trasladados, con ayuda de la Comuna Rural, a la Invernada. Sí. Y en el caso, en el que no... Son 8 kilómetros, no es una distancia, ¿no? O sea, está a una distancia razonable para que todos puedan llegar. Sí. Por otro lado, también tenemos educación domiciliaria nosotros. Lo que nosotros vamos a asegurar es que si se interrumpe la posibilidad de ir a la Invernada, vamos a llegar. Ahora, vamos a la solución de fondo. ¿Cuál es la solución de fondo? Esa escuela, en el momento que fue hecha, está en un lugar donde hay que trasladarla. Claro. Entonces, la solución de fondo, y lo he mencionado en alguna oportunidad acá, que hemos tomado por decisión del gobernador, es construir una escuela nueva. Esto es. Y la escuela se termina ahora, estimamos, en diciembre. Ojalá nos ayude un poco. Es decir, el año que viene, se inicia el ciclo eléctrico de una escuela nueva, completamente nueva, con fondos provinciales de la educación, y bueno, por supuesto, la dirección de conducción escolares. ¿Cuántos son los chicos que asisten a esa escuela? Y es una matrícula que debe estar rondando los 30 alumnos, 40 alumnos. He estado personalmente en la escuela. ¿Y qué dicen los padres? ¿Qué dicen las familias de trasladores? Porque por ahí para ellos también significa todo un trastorno, ¿no? Moverlos del lugar. Sí. Para algunos se les vuelve quizá más lejano acceder, ¿no? Hemos conversado, hemos escuchado, o sea, y tienen razones, uno entiende, digamos, de que bueno, siempre quiere tener la escuela más cerca, pero también le hemos explicado que primero la otra escuela está a menos de 7 kilómetros de distancia, es decir, no hay, y vamos a contar con el apoyo del delegado comunal, de la Invernada, que es para el traslado, ¿no es cierto? Sí. Pero lo primero es garantizar la seguridad y que los 10 clases son sagrados. Luego, dialogar, ir y estar en el lugar. Por eso digo cerca, porque no es verlo desde acá, desde el despacho, sentado, a ver qué pasa, no. He ido a alto el puesto y he conversado, esto ha sido al inicio de este año, he estado en febrero, si mal no recuerdo, dialogando, y así hemos ido, llevando el año para que no tengan pérdida de clases sustanciales, que se pueda recuperar, y luego construir la escuela nueva, que para mí es la solución de fondo. O sea, que el año electivo 2019 arranca con esta escuela nueva para los chicos de alto el puesto. Efectivamente. Pero cuando están haciendo referencia al siglo electivo, ¿cuándo terminan las clases? El 14 de diciembre terminan las clases. ¿Para todos los niveles? El nivel inicial, Jarin de Infantes, termina una semana antes, y como saben, siempre hay una semana posterior en que hay recuperaciones, exámenes. Pero el 14 de diciembre la fecha es finalización. Perfecto. Hoy estaba viendo una información, creo que de Mendoza, donde dice que a través de una resolución, los alumnos que hayan sido aplazados en materia, pero después la hayan recuperado, pueden acceder a la bandera, a ser abanderados. ¿Qué opina usted con respecto a esto? Siempre la bandera fue como un espacio reservado a aquellos de mejor desempeño académico. Así debe ser, claramente. Así debe ser. Entiendo que un aplazo, un tropezón no es caída, como se dice, pero me parece que en el caso de los abanderados no deben tener aplazos. Me parece que debe ser siempre premiar al desempeño, tanto educativo como también está el concepto, bueno, estos criterios que son tan importantes, es decir, valores y capacidades. Creo que todo eso entra en la evaluación de lo que una abanderada, una abanderada tiene que ser. Por último, por mi parte, ¿cuál es la situación de Tuguan con respecto al tema de la ESI que hoy tanta polémica está generando en el país? Yo esto quiero ser muy claro, y con el deber de funcionario público. El deber de un funcionario público es cumplir la ley, y eso es lo que hacemos, cumplimos con la ley. Lo que no podemos hacer es ser indiferentes, no podemos mirar para otro lado o no meternos. Es decir, tenemos que educar, tenemos que prevenir, y eso es lo que estamos haciendo. Ahora, tenemos también que respetar los valores centrales. El primer valor es el respeto, la tolerancia, la diversidad y, por supuesto, la libertad. ¿Con qué se encuentran ustedes, digo, en la comunidad educativa en general, hablando no solamente de los docentes, sino también de los padres de las escuelas, con respecto a esto, a la aplicación? Que dialogando nos entendemos. Nos parece que la educación, hoy la familia educativa no tiene grietas. Yo no encuentro grietas, y me parece que hay que cuidarla y mantenerla así. ¿En general la voluntad cuál es, de lo que ustedes están viendo? Creo que todos hay un consenso en que hay que educar. O sea, esto es lo que nosotros encontramos. El consenso es que hay que educar, respetando, insisto, los valores que son centrales. La diversidad es un valor central. Como usted se refiere a eso, hay que dictar educación sexual en las escuelas, pero respetando quizás, hay algunas instituciones que tienen algunos parámetros puntuales, religiosos quizás, o lo que fuese, pueden adecuar sus contenidos. ¿Cómo lo ve esto? Es que, en realidad, todas las leyes que son de aplicación nacional, contemplan que cada jurisdicción, inclusive dentro de jurisdicción, tenga que adecuarla. Pero esto pasa con todo. Pero hay una cosa en la que quiero ser muy claro. No se adoctrina en las escuelas tucumanas. O sea, eso no es una posibilidad. Porque, primero, no es la manera en que gestionamos el Ministerio de Educación. Y, segundo, eso no llega a buen puerto. Toda forma de adoctrinamiento es mala. Queremos chicos y chicas libres para pensar, pero también responsables. Y esto lo vamos a buscar. Es decir, tenemos que educar, estamos educando y vamos a educar respetando, respetando los valores de las instituciones y también escuchando. Es decir, a mí me dicen, bueno, que este es un tema que al papá, a la mamá, al núcleo familiar le interesa. Bienvenido sea. Nosotros queremos que se involucren en todos los temas. La escuela es mucho, es decir, es este tema, pero la necesidad de contar con la relación con la familia en la forma que la familia adquiere en el siglo XXI, que son heterogéneas, es vital. No solo en este tema, sino en todos los temas. Ministro, muchísimas gracias. Gracias, Ministro. A ustedes, por favor. Un placer. Muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.